El municipio de Felipe Carrillo Puerto por su posición geográfica y el gran número de afluentes carreteros que posee se ha convertido en el paso e incluso el destino de células delictivas que huyen de la zona norte del estado aseguró Arturo Abreu Marín delegado federal en la entidad. La delincuencia no es que baje sino que se ha ido bajando el índice del delictivo desgraciadamente lo he manifestado yo en la mesa de seguridad nosotros somos un panal panal con miel y pues las abejas naturalmente a donde vienen. El funcionario federal agregó que debido a este movimiento de las células delictivas hacia Felipe Carrillo Puerto ya se está trabajando en la búsqueda de un terreno que permita contar con una base de la Guardia Nacional y con ello reforzar la seguridad en la zona y evitar se convierta en una guarida o ruta de escape de los delincuentes. Estamos ahorita consiguiendo un terreno para que la Guardia Nacional se establezca también en Carrillo Puerto porque en Carrillo Puerto se han encontrado bastante digamos los que salen huyendo de la Riviera Maya pasan por ahí como tienen muchos caminos y carreteras locales no la carretera internacional sino ahí se escabullen y lo han agarrado como destino destino o como paso. Reconoció que la delincuencia no ha bajado pero sí los índices delincuenciales aseguró que las llamadas fake news han sido responsables de que la percepción de la inseguridad permanezca en la entidad y que a largo plazo afectará a los destinos turísticos. Parno División, José Palma.